Hay muchos de nosotros que venimos de familias que abrieron puerta al diablo Hay muchos de nosotros que venimos de antepasado y de generaciones que le servían a los demonios Que se postraban ante estatuas y adoraban dioses extraños Latinoamérica ha sido muy influenciada por el espíritu de idolatría Y la Biblia dice que donde hay Dios es falso La maldición de Jehová está en esa casa Cuando los españoles llegaron a República Dominicana Llegaron llevando ídolos Esa fue la maldición que trajeron Muchos de nosotros venimos arrastrando maldiciones O arrastrando resultado de los pecados y los errores Que muchos de nuestros padres hicieron ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre Y es por eso que hoy Hoy aquí en el nombre de Jesucristo de Nazaret Vamos a reventar toda maldición Y todo espíritu que reclama nuestra generación ¿Cuánto bendicen a Dios? Las maldiciones normalmente vienen por pecado Pero quien se encarga de mantenerla sobre una generación Es el diablo y los demonios El proverbio dice de esta forma Oiga por qué puede venir una maldición para una persona El que da al pobre no tendrá pobreza Más el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones A su nombre Cuando yo miro a alguien con hambre Y no le doy comida Teniendo en su acarrea Maldición sobre mi vida No usted no está aquí Yo sé que se le iba a ir el gozo ahora A su nombre A su nombre ¿Cuánto bendicen al Dios del cielo? Denle un aplauso a Dios que Él está vivo Cuando Adán peca En el vuelto del Edén ¿Cuál fue la maldición más fuerte? No sólo la tierra fue maldita Sino que Satanás tomó dominio de la tierra Y ahora Satanás tenía la autoridad Que una vez Adán tenía Y como el príncipe de este mundo Comenzó a comandar demonio Y enviar influencia Con la intención de destruir al ser humano Desde Génesis Hasta el día en que Jesús nació Satanás dominaba los pueblos y las ciudades La Biblia dice que nunca abrió Las puertas de sus presos Las cosas comenzaron a cambiar Cuando Jesús desciende del desierto Y lee el libro de Isaías Y dice porque el Espíritu de Jehová está sobre mí Y me ha enviado para libertar Me ha enviado para abrir las cárceles de los presos ¿Cuánto bendicen a Dios? Cuando Cristo pisó la tierra El diablo comenzó a temblar Porque toda maldición adámica Iba a concluir Iba a comenzar una nueva era La era de Dios en nuestra vida A su nombre La Biblia dice en hechos Porque como Dios ungió con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús de Nazaret Y como este anduvo haciendo bienes Y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Por eso Jesucristo vino Para libertarnos de toda opresión Para reprender toda malicia Para hacernos libre De toda garra De toda atadura De toda influencia De toda cadena De todo tormento Habrá alguien aquí hoy Para eso Para eso el Hijo de Dios Para deshacer las sobras del diablo Den un aplauso El que vive Por los siglos De los siglos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!